Dile tenemos suficientes pruebas para matarte a la cárcel wey Estas son cosas que alguna vez compre No mames las cosas wey Ahí están wey Ahí están wey Y aquí en el celular tengo la dirección de estos hijos de su... Hola que tal, buenas noches Te meteremos una escoba en el culo Que Dios nos bendiga Va a valer verga En cosa de 3, 4 minutos llegamos Veo su casa Y pues Estoy grabando este video con esta cámara que no se pudieron robar Porque por suerte la tenía conmigo Ya que yo no estaba en mi casa cuando todo esto pasó Esta historia comienza un día cuando yo le digo a mi madre Oye ma, me gustaría irme a vivir solo Porque yo sé que tarde o temprano voy a tener que dejar tu techo Y me gustaría saber lo que se siente vivir Por mi propia cuenta Pero ella tenía razón Y yo no estaba listo para lo que me esperaba Esta es la primera vez que salgo a hablar de este tema Se metieron a robar a mi casa Y por un año estuve callado Fíjense que yo no entendía a las víctimas Yo cuando veía a una víctima que salía a hablar después de mucho Decía Ya pa' qué ¿Por qué se tardó tanto? Y no los entendía hasta que me pasó algo así de fuerte No es fácil hablar de algo que te dolió Que te cambió Y mucho menos Sabiendo que vino de gente Que estuvo cerca de ti Esta es la tercera vez que grabo este video La primera vez que prendí esta cámara Recién había pasado todo Pero en ese video no podía controlar mis emociones Estaba muy enojado Me la pasaba mentando madres Incluso estaba muy triste El video no me gustó Y no lo publiqué La segunda vez que lo grabé Ya habían pasado unos meses Y ya estaba más calmado Pero no conté la historia completa Porque estaba omitiendo las partes En donde está involucrada una persona Que en algún momento Era muy cercana a mí Y le tenía respeto Así que Por respeto No mencioné a esa persona Y la historia terminó con muchos huecos Y no se entendía nada El video no me gustó Y no lo publiqué Y esta es la tercera vez que grabo el video Pero la diferencia Es que ya me vale verga Y voy a contar todo Tal cual pasó Porque saben algo Lo que me hicieron Son mamadas Escuchen Porque pasaba el tiempo Y esta persona La cual defendía Y omitía su nombre Pues como que de la nada Salió a tirarme mierda De manera pública y privada Y no está chido Saben tampoco que no está chido Que la justicia No haya hecho nada Y saben que tampoco está chido Que los ladrones siguen libres O sea De esta ecuación Este tema de encima Y seguir con mi vida Porque de verdad Todo cambió después de eso Porque a ver Si yo quisiera atención Desde el día uno Hubiera hecho un alboroto En grupos de Facebook Como una señora Reclamando y quemando Estos rateros se metieron A robar a mi casa Y estas son las fotos Y todo lo que sé Nunca hice eso Me quedé callado Así que por atención No lo hago Y saben que Por dinero tampoco Porque si quisiera dinero No hombre Hubiera contado esta historia A la semana que pasó Todo el problema Pero No lo hice Me quedé callado Y por último Si quisiera quemar Y exponer a toda esta gente Desde cuando hubiera dicho Sus nombres Hubiera tirado indirectas Pero Eso no va Eso no va Si hoy estoy aquí Frente a la cámara Es porque esa gente Ya no significa Nada para mi Y este video Lo hago para mis seguidores A los cuales La neta La neta Les debo una gran disculpa Perdón Perdón Por no haber subido nada De verdad Fue muy difícil Todo este proceso Y no pido que me entiendan Solamente Pues que sepan Que no me sentía bien Pero ¿Saben algo? En todo este año Aprendí Que sentirse bien Es una decisión Y a partir de ahorita Yo decido sentirme bien Y voy a empezar Contando todo esto Así que pues bueno Damas y caballeros Sean bienvenidos Al canal de Vlogspaper Y hace mucho no digo esto Pero Pónganse cómodos Vayan por una botana Y díganle a sus amigos Que Luis ya subió video Porque el día de hoy Les voy a contar Todo lo que ha pasado Desde que me desaparecí Y yo sé que este video Lo están viendo todos Y hasta los ladrones Quédense al final de este video Que les tengo algo que decir Vamos a empezar a contar Esta historia Yo solo tenía 20 años Y como les dije Vivía en casa de mis padres Pero tenía una espinita Dentro de mí Y era que quería Vivir el sueño El sueño De todo adolescente De prepa universitario ¿Cuál es ese sueño? Ser libre Solo imagínate Tener la libertad De decir Oye Tengo mi casa Estoy bajo mi techo Y puedo hacer lo que sea Acá como en las películas A mí me encantaba la idea Pero a mis padres No tanto Porque iba a estar solo Entonces dije Ok Así que me los volví a acercar Y les dije a mis padres Oigan Ok Ustedes no quieren Que yo me vaya a vivir solo Pero ¿Qué tal Si me voy a vivir con alguien? Y no cualquier amigo Es un amigo Que ustedes conocen Y que yo en lo personal Llevo más de 10 años de amistad No es cualquier persona Y a ellos Les agrada la idea Y me dicen Órale Va Y me apoyaron Con su aprobación Y nos empezamos A mudar A esta nueva casa Rentamos un cazón Wey Mamalón Bueno Durante un año Que duró el contrato Y bueno A ver ¿Por qué les estoy mencionando Esta casa? Pues bueno Porque fue ahí Donde empezó Todo Esa casa Era nuestra Pero En muy poco tiempo Se convirtió en el punto de reunión Para visitas Para amigos Y Para hacer Fiestas Y este amigo El cual se rifó En que vivamos juntos Se llama Jorge Si ustedes quieren Les podemos contar Historias Que pasaron Mientras vivíamos Dentro de esa casa Es que en este video Quiero ir directamente Al punto Porque si Se hacían fiestas Y nosotros Invitábamos A nuestros amigos Que conocíamos Pero Sucede algo Y es que Hay ocasiones En que estos amigos De repente Invitaban A más amigos Pero Era gente Que no conocíamos De cajón Estaban mis amigos De la secundaria Y cada quien Era libre De si querían Invitar a un amigo Era bienvenido De hecho Aquí era yo El que casi siempre Invitaba A otra persona En específico Una persona Que estaba fuera Del círculo De mis amigos De la secundaria Al cual Pues siempre Me gustaba Incluir en mis planes Pero Este amigo La verdad Es que No era el agrado De mis otros amigos Les caía mal Mis amigos De esta ciudad Mis amigos De otras ciudades Pues no les terminaba De agradar Esta persona Que yo invitaba Pero que a mi Pues si me caía bien Porque era muy chido Conmigo Bueno A veces Porque esta persona De repente Si tenía sus temporadas En las cuales Yo le dejaba de hablar Porque si me molestaba Cosas que hacía O que escuchaba Que decía Pero claro Con el tiempo Me calmaba Y así como yo me alejaba Pues yo era quien Me acercaba de nuevo A hablar a esta persona Y para esas fechas Nos llevábamos bien Entonces Un día iba a haber Una fiesta En esa casa Y yo le digo A mis amigos Oigan ¿Cómo ven? ¿Les parece si invito A mi compa? Vamos a ponerle un nombre A este compa A mi gran amigazo Vamos a ponerle Y que estará bueno Alexis Le digo a mis amigos Oigan ¿Les molestaría si invito A Alexis A esta fiesta? Y todos mis amigos Super buen pedo O sea No era como que dijera No hombre A la verga No lo invites No realmente no Siempre eran como que Si güey Tráelo No importa Y yo de Ah bueno Entonces le hablo Y le digo Oye ¿Le gustaría venir a una fiesta Aquí en la casa? Ya vivo solo Y pues aceptó Pero bueno ¿Qué tiene que ver mi amigo Alex Con todo esto? Y es que Pues ya ven que les comentaba Que de repente amigos Llegaban con gente Que no conocíamos Pues Alex Hizo eso Y va No hay problema Esa noche de la fiesta Llegó con una persona A la cual me presentó Y me cayó Muy bien Me cayó chido A este amigo que me presentaron Vamos a ponerle un nombre Esta persona se llamaba Antonio Ah Si si Escucharon bien Antonio Tuve que tapar el nombre Que dije originalmente Porque la regué Sin querer queriendo Dije el nombre De un amigo mío En la vida real No sabía que también Se llamaba así Y para evitar confusiones Cada que me refiera Al amigo de Alexis Escucharán Antonio Sigamos Y pues bueno Ahí quedó Y disfrutamos esa noche Todos bastante bien Y fueron pasando los meses Septiembre Octubre Noviembre Y Diciembre Hasta llegar Al año 2021 En 2021 Todo fue distinto Porque a diferencia Del año 2020 Donde todo era Fiesta Diversión Y bastante exceso Pues llega un punto En donde te aburres Yo a la medianoche Ya me subí a mi cuarto A dormir Y ahí se los encargaba Jorge Además que para ese punto Ya teníamos Muy mal sabor De boca Con las visitas En general Ya nos habían hecho Varias mamadas Y dijimos Wey Al chile ya no hay que Invitar a nadie Entonces A partir del 2021 Ya no hubo Ninguna fiesta En esa casa Solamente pequeñas reuniones Entre mis amigos Tanta Pero bueno Había empezado el 2021 Y había que prepararnos Porque faltaban en teoría Pocos meses Para que llegara Agosto Mes en donde El contrato de renta Terminaría Y nos sacarían De la casa Por lo que Tendríamos que buscar Opciones de a donde ir Y conseguir Otra casa Y a ver Yo no les voy a mentir A mi me ponen Muy sentimental Los cambios Esto no se lo he dicho A nadie Pero Al dejar la casa De mis padres A mi si me dio Pues mucho sentimiento Se sentía Muy feo Despertar Y no ver a nadie De tu familia Ver las cuatro paredes Y decir Pues esta no es mi casa Este no es mi hogar Esto es temporal Sentí feo Cuando me fui a casa De mis padres Y ahora que se estaba Acercando el mes de agosto Y había que dejar Esa casa en renta Me sentía triste Porque me había Encariñado con esa casa Y ella decía Puta wey Se va a repetir lo mismo Y voy a extrañar Todo esto Llegó agosto Del 2021 Y el contrato De la casa Se había terminado Por lo que Jorge Y yo Nos tuvimos que ir A otra casa De hecho En la que estoy Ahora mismo Seguimos viviendo juntos Pero no por mucho Porque El solamente Me iba a acompañar Un par de meses más Hasta que terminara el año Ya que después de eso Cada quien Iba a tomar su camino El iba a vivir por su lado Y yo por el mío Por lo que pasaron los meses Y llegó el 2022 Lo que les conté hace rato Fue el contexto Pero a partir de ahorita Empieza la historia El año estaba empezando Y vi a mi amigo Jorge Haciendo sus maletas Porque ya se iba a ir El día que él se vaya Yo empiezo a vivir solo Estábamos a minutos De que su Uber llegara Y se fuera Llega su carro Y se despide Y cierra la puerta Cuando esa puerta se cierra Sentí Que empezaba de nuevo Desde cero Y con el tiempo Me fui enfermando De algo muy feo Llamado tristeza Suena una mamada Por eso es la primera vez Que lo digo abiertamente Pero incluso El problema no está En si lo digo o no Eso vale madre Porque lo diga o no El problema estaba En que me sentía Triste Llegó un punto En el cual no tenía Ánimos de levantarme De la cama Y me despertaba A las 3 4 de la tarde Para comer Una o dos veces Al día Y acostarme En la madrugada Sin poder dormir Por sobrepensar cosas Y terminaba durmiendo A las 5 de la mañana Porque a esto También se le junta El hecho de que Güey Creo que no tengo Una vida normal O sea No tengo trabajo Lo único que hago Es esto que están viendo Vivo de la pura suerte O sea Estar aquí Haciendo videos Es suerte Güey ¿Quién diría Que podría vivir De estar haciendo esto? Pero Aún así Yo siempre he puesto Mi felicidad Por encima de eso Y por ende Si no me siento bien No me dan ganas De hacer nada Pero Tal vez a estas alturas Ustedes estén preguntando ¿Ah chinga? ¿Me estás diciendo Que empezando el 2022 Estabas triste? ¿Y aún así No subías video? ¿Ah chinga? Pues ¿Qué hacías? ¿De qué sobrevivías? Si dices que solo haces videos Y bueno Aquí entra el punto anterior Que les dije De que yo creo Que vivo Por suerte Güey Y es que aquí viene Lo bueno La verdad Si no hubiera pruebas De esto que voy a decir No me creen Y es que amigos Y amigas ¿Qué creen? Me saqué La lotería Bueno No de manera literal No compré un ticket Y me gané el melate No De hecho Tampoco fue suerte Fui inteligente Uh Hace mucho tiempo Estaba de moda Algo llamado NFT ¿Alguien recuerda eso? Los NFTs Eran simplemente Imágenes Con un valor Que tú podías comprar Punto Eran eso Y yo sé que alguien Va a salir a decir Eh no Luis Te estás equivocando Son mamadas güey Eran imágenes Que todos usaban Para revender Y ganar dinero Y se chingó Y no está mal güey Eh pero yo le puedo Sacar captura a uno Y tenerlo Si güey Si le puedes sacar captura Pero no lo puedes vender Y aquí es donde entro yo Porque horas antes De que empezara el 2022 Literal En pleno año nuevo A mi Se me ocurre Comprar uno Estaba en twitter Y me salió una colección Que de hecho Es la que están viendo En pantalla Yo la vi Y me llamó la atención Dije güey Esto es arte Eran unos monitos Todos mal dibujados En frente de una computadora Con sus audífonos Y yo dije güey Necesito tener uno Y esos dibujitos Cuando yo los vi Costaban nada más Ni nada menos Que 7000 pesos Y pues en ese entonces A mi me sobraban 7000 pesos Me gustaba la imagen Y dije bueno Pues déjamelo Sí, sí, sí amigo Sí Cada quien hace lo que sea Con su dinero Hasta grabé un videíto Cuando hice la compra Porque tenía una corazonada Aquí estoy en la página Donde voy a comprar Este NFT Como podemos ver Pues nomás tengo 16 dólares Y esta madre cuesta Casi 400 Pero pim pam Me transfiero a una feria Y pues ya Ya alcanzo para comprar Sobres Entonces le pico Bueno le voy a picar Ahí en comprar Y pues Tan tan Pim pam Felicidades Esto ya es tuyo Antes era de él Y ahora es de ¿De quién? De Luis Bonito El mero mero Ahí está Mira Y entonces Pasan los meses Llega enero Me pongo triste Llega febrero Me quedo solo Y para marzo El tercer mes del año Sucedió algo Importante Y es que Natanael Cano Estaba a punto de sacar Un álbum El cual en ese entonces Se había filtrado Y de todas las canciones Había una Llamada Dinero digital Y wey Cuando la escuché Dije No mames Esa canción Soy yo Wey Y yo Quiero mi dinero digital Wey A la verga Entonces me acordé De aquel NFT Que compré Y de pura mamada Me metí a ver Cuánto costaba Déjenme quito esto ¿En cuánto estará ahora? Y pues Aquí entra la parte Que no sé cómo Contarles Porque Esa imagen Esa Que yo compré Por 7 mil pesos Tres meses después Pasó de valer 7 mil pesos A 400 mil No sé cómo explicarles Y sí Escucharon bien Pasé de tener en mi cuenta 7 mil pesos A 400 mil O para la gente Que nos esté viendo De otros países Pasé de tener 350 dólares A 20 mil Con una imagen Obviamente yo al ver eso Dije Nah No mames Wow 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 A ver Vamos a decir algo Claramente hay muchos factores De por medio No solo la suerte Sino que les repito Que en aquel entonces Estaban de moda Los NFTs Yo diría que estaban En su punto más alto Además de eso El dólar estaba bien caro Nathanael había sacado Dinero digital Nah wey Todo estaba en su punto Más arriba Yo me aferré Y dije Nah hombre wey Yo al chile si quiero Mi dinero digital Y pura verga Lo vendo ahorita Me voy a esperar A unos meses A que cueste un millón De pesos Y lo voy a vender A la verga Me aferré a la letra A esa canción De dinero digital Entonces Pasan las semanas Y se acuerdan que les dije Que esa imagen costaba 400 mil pesos Pues bueno Eh Si pasaron las semanas Y el precio cambió Pero no como esperaba Ya que pues como Toda cosa que sube También tiene que bajar Y empecé a ver Como mi pequeña obra de arte Pasó de valer 400 mil pesos A 300 mil Y luego 270 Y yo de Wow 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 No esto no está bien ¿Cómo? La burbuja había explotado Y todo el mundo Estaba vendiendo Los NFT Yo digo que ese fue el fin Y yo dije A la verga wey No Yo creo que no va a tener Mi millón de pesos Lo tengo que vender ahorita Y yo dije Ay lo hago No lo hago Lo hago No lo hago Y pues Lo hice Abrí discord Y le marqué a un amigo Para compartir la pantalla Y que me acompañara En ese momento De vender el NFT Pero bueno Para que se los cuento Corre video Acéptalo Acéptalo Y huevos Que aceptes lo de 4000 Es hora Luis Uy Una Dos Tres No mames No mames Y ni le hace cosquillas 23 dólares A 8900 Ve como se llevan paro Los perros Wey A verga don Una Tu cuenta Dos Tres Y ahora wey Ya esta wey No mames Adios Rí Ya esta wey Listo Dinero digital ¿Quién eres tú? Cuando ya se termina el deal Dile Escucha esta canción Bro Y le mandas dinero digital Ay puto Ya mándale el momo Listo Escucha esta rola Mándale la rola Mándale la rola Puro cripto Esa noche vendí el NFT Y pase de tener Cero pesos A Doscientos mil Bueno Menos comisiones Y todo ese pedo Me dieron como Ciento sesenta y cinco Y mil Pero vamos a redondearlo En doscientos Entonces bueno Yo ahorita se los estoy contando Pero en aquel entonces Aprendí que es un gran error Abrir la boca Muy 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 pocos Sabían de lo que hice esa madrugada Digo No es que se lo contara a todo el mundo Solamente a la gente cercana Ya que pase de la noche a la mañana De ser una persona triste Deprimida Y sin dinero A ser una persona Igual Trista y deprimida Pero con dinero Esa madrugada que conseguí mi dinero digital No dormí nada Y dije ok Pues con este dinero puedo comprarme estas cosas Que me hacen falta para cumplir mis metas Y claro Comprarme pendejadas Y entre todas ellas Yo quería una laptop Pero no cualquiera Sino que la laptop de mis sueños Les estoy hablando de una hermosa Razer Me la merezco Y la metí al carrito Y les repito Que a pesar de haber tenido ese dinero Pues yo no soy de andar de Panochón wey ¿Saben? Panochón, fanfarrón Presumiendo Ey miren gané todo esto Ustedes díganme ¿Cuándo fue que vieron una historia mía diciendo ¿Qué onda puto? ¿Ya habéis dado lo que gané? No wey es desagradable A mi no se me hace chido Pero a otra gente si Y pues ¿A qué voy con esto? Pues ¿Recuerdan a mi gran amigazo? El Alexis O el Alex ¿Cómo le puse? Pues ¿Qué creen? Le conté de lo que había pasado esa madrugada Y que pues me metí 200 mil pesos Se lo compartí por la confianza que le tengo Y dije Wey A huevo No sé qué verga estaba pensando wey A lo cual Él me responde Ah oye Qué chido wey Por cierto Esta noche voy a hacer una fiesta en mi casa Por si quieres venir Ya sabes estás invitado Y yo dije Ah muchas gracias Sí sí voy Quiero pasarla bien Entonces Llega la noche Y llego a su casa Porque cabe aclarar Que como yo me cambié de casa Su casa me queda más cerca Somos prácticamente vecinos Podemos llegar caminando a ambas casas Y al llegar a la casa me recibe Nos saludamos Y al entrar a la fiesta Pues veo varias caras reconocidas Entre ellas Entre ellas La de el buen Antonio Al buen Antonio Yo tenía mucho sin verlo Les repito No era mi amigo ni nada Es como ese vato que te topas en las fiestas Que es amigo de tu amigo Pues bueno ahí estaba Y dije Hey ¿Qué onda? Antonio ¿Cómo andas? Nos saludamos y pasamos toda la noche Y el problema de las fiestas Es que hay alcohol Y el alcohol Hace que la gente diga Pendejadas Y digo esto porque lo tengo bien bien grabado Hagan de cuenta que estaba en la fiesta Realmente rodeado de gente que no conocía Más allá de sus caras y ya Yo estaba con unas personas platicando Pues que más hacen Y de repente Que llega Ale Llega tomado y abrazándome del hombro Recargándose sobre mi y diciendo Hey ¿Y qué ha habido wey? Puro NFT Y yo de Si wey Puro NFT va El chile todo viene ahí Pero voy a lo mismo que dije hace rato ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad? De andar diciendo números wey Porque ahí pudo terminar el pedo Pero Alex Ay wey Sigue y sigue hablando Lo que dijo fue lo siguiente Agüeo wey Puro NFT 200 mil pesos que ganamos Y yo si dije por mi mente Ay a ver ¿Cómo que ganamos? O sea Yo me los gané wey No es como que en esta aventura de los NFTs Hubiera gente apoyándome O de que si lo hice a huevo Pues de hecho no wey Y es lo que me da coraje Pincha gente O sea Cuando compraba un NFT No sé wey De 3 mil pesos Me estafaban Y no valía nada Y era como Ja 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 Que pendejo Y bueno Compraba un NFT de 5 mil pesos Y me estafaban Ja 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 Te volvieron a estafar Que pendejo Va Pero luego compro un NFT de 7 mil Y vale 400 mil Y ahí si no es un Que pendejo Ahí es un A huevo Ganamos Puro NFT A la verga Amame ese wey Pero él lo gritaba con orgullo Que lo escucharan wey Puro NFT 200 mil pesos En primera de mi mente Si dije wey Cállate wey O sea Nadie sabe wey Si te digo a ti Es porque te tengo confianza Y como andar gritando Esas cosas al lado de gente Que no conozco Pues Está incómodo wey Y si menciono esto Es porque algo pasó Después de haberme expuesto Y que me había ganado ese dinero Se me acerca gente wey Que escuchó Y pincha gente Que ni conozco Diciéndome Eh wey Y a poco si cierto Eso que están diciendo Que ganaste 200 mil Pero como que Como le hiciste o que Como está eso Y yo de wey O sea Ya me quería ir de ese lugar Pero vuelve Alexis Que pedo wey Puro NFT wey 400 mil pesos Y yo de Ay wey ya Ni lo vendí en eso Pero bueno Ya fin Después de eso Se estaba acabando la fiesta Y ya era de madrugada Y como les digo Mi casa estaba cerca Así que ojo No No hicimos un after No hicimos una fiesta En mi casa Después de la suya No no Solamente salió el plan De Alex Antonio Y otras personas más Pues ir a comprar unos tacos Y cenarlos en mi casa En el patio Tranquilos Y les abrí las puertas De mi casa De esta Y pues ya Estábamos aquí en el patio Era de noche El clima estaba agradable Y recuerdo que tenía una bocina Bien bonita A la cual me conecté Y puse una canción De los Black Eyed Peas Llamada I got a feeling Sí Porque esa noche Yo tenía un presentimiento Uno bastante bueno De que en mi vida Por fin iban a empezar Las cosas buenas Y no me equivoqué Terminamos de cenar Cada quien se fue a su casa Porque tanto Antonio Como Alex Viven cerca Se fueron caminando Y cuando se van Cierro la puerta Y de nuevo Me vuelvo a sentir solo Y me acosté en mi cama Donde me estaba esperando Mi gran amiga Llamada Soledad y Tristeza Y no es mamada Que esa noche Antes de dormir Me puse a pensar Güey O sea Qué pedo Si tengo amigos Que los acabo de ver hace rato Si tengo un chingo de dinero Que me acabo de ganar hoy ¿Por qué estoy tan triste? Eso para mí Ya no era normal Entonces decidí Ponerle un orden a mi vida Que todo cambiara Y como tenía dinero Pues dije Güey Déjame güey a un psicólogo Y para no hacerles el cuento largo Voy con la psicóloga Me atiende y me escucha Y me dice Bueno Luis Viendo tus resultados Felicidades Tienes depresión Y yo de puta madre Pero me dice Te recomiendo que hagas actividades nuevas Sal de tu casa Agarra el sol Viaja un poco Y te recomiendo que leas este libro Se llama Los cuatro acuerdos Y yo dije Bueno Pues voy a hacer eso Y ahí fue Donde empecé mi guerra Contra la depresión No, no, no No es fácil Ese pedo La depresión Es un pinche demonio Que se te mete Güey Le hace el amor A tu cerebro Y dice que no vales madre Nada me podía sacar de ahí Güey Ni con todo el dinero Que tenía Para que se den una idea Hasta me compre un curso De autoayuda De Marco Antonio Regil Y ni así cabrón Entonces Presten atención A esto que voy a decir Ustedes díganme ¿Estoy loco? Todo lo que les he contado Son piezas de un rompecabezas Que se van a conectar Con lo siguiente que diré Le hice caso a la psicóloga Y empecé a salir de casa Dije Pues tiene razón Si me la paso encerrado Pues mi vida va a ser igual Tengo que salir al aire libre Entonces Pues como traía con que Que me compro un balón de básquet Para salir a las canchitas Que están por mi casa A jugar un poco Jugar solo Pero jugar ¿Sabes? Encestando La bola Y eso estaba haciendo Todos los días Llegué a salir el lunes Martes Miércoles Y jueves Y les cuento esto Porque algo pasó Ya que hubo un día Que todo cambió Porque la cancha A la cual yo siempre solía ir Pues estaba ocupada Por unos niños Que estaban jugando Fútbol Y yo dije Bueno Hay muchas canchas por aquí Voy a caminar hacia otra Que esté disponible Entonces cambio mi ruta Y me voy a otra dirección Pasando por la casa De mi gran amigo Alex Que de hecho Es vecino De su gran amigo Antonio Y los vi Yo iba pasando Con mi balón de básquet Y recuerdo haberlos visto No sé que estaban haciendo Estaban ahí dentro Salieron a un carro Nos vimos Y nos saludamos ¿No? Ey que onda Solo que cabe aclarar Que en esos momentos Pues no le quería hablar A este Alex Porque estaba molesto Por lo que había hecho Unos días antes De prácticamente estar gritando Cuanto tenía en mi cartera Si nos saludamos Pero yo seguí mi camino A buscar una canchita de básquet Y ya Sigo mi camino Y este Alex Y este Alex me alcanza En su carro Y muy amable Me dice Ey que rollo wey Eh pa donde vas Quieres que te dé un aventón Te llevo Y yo le digo Nah wey muchas gracias O sea yo Yo le doy solo Seguro wey O sea no tengo pedo Y yo de nada wey tranquilo Voy a jugar Y dice Bueno wey ya estás Y se va Y yo me voy A jugar básquet Solito Y bueno Que loca es la vida Desde que la psicóloga Me dijo Wey Sal a disfrutar tu pinche vida Te la pasas encerrado Por eso estás bien triste El universo como que Chono los dedos Y pasaron muchas cosas Entre ellas Regresa mi amigo Jorge A decirme Que onda wey Oye Te gustaría ir a Puerto Vallarta Y como tenía tiempo y dinero Dije Pues órale Vámonos Y que nos vamos a Vallarta Ahí está mi compa Jorge Un saludo Y lo que pasó en ese viaje Da para todo otro video Si lo quieren ver Dejen su like Pero el punto Es que regresando a ese viaje ¿Se acuerdan que había ordenado La laptop de mis sueños? Pues bueno ¿Qué creen? Ya había llegado Y yo Muy muy emocionado Me dispuse a abrirla Ya está grabando Miren Llegó wey Un poco más este que wey Miren La mamalona wey Vamos a ver si es cierto wey Chance y no hay nada wey Que haya puras papas Podría estar videos en Sony vega Está más pequeña Como mi ve Razer ¿Cómo vergas se sacan? Está bien bonito el dispositivo Para pegarlas otra vez el City Car Ya es todo wey Ya es todo wey Me siento como si fuera Navidad Wow Me sentí realizado Y como era la laptop de mis sueños wey Le compré todo Una base Protector de teclado Protector de pantalla Y lo más importante Le coloqué un dispositivo de rastreo Bueno Un AirTag Teclado Juro mamado Estoy bien pendejo Para poner todo esto Pero Que se me caiga Wey está bien bonito Y mientras esto tenga señal Te va a decir la ubicación del objeto Se las recomiendo Miren La cosa con la que pegué el rastreador Porque pues no les expliqué como lo pegué Nomás de que le puse un rastreador Pero fue con esto Miren Lo abre Y pues esto atrás tiene pegamento Agarras un objeto que quieras rastrear Y se lo pones Ahí está Y el rastreador cabe aquí dentro Y se lo pones Y ya Puedes rastrear hasta esta pelota Y pues bueno Las bendiciones no dejaban de llegar Porque después de Vallarta Y tener mi laptop Me llega un mensaje Un whatsapp Diciendo Hey que onda Luis Como estas Oye De casualidad Te gustaría ir a Miami A una fiesta con Becky G Y yo de Eh wey Como Es que va a sacar un álbum Y va a hacer una fiesta Por si quieres ir wey Y yo de Pues si quiero Y pues Como tenía tiempo y dinero Dije Orale Y que nos vamos a Miami Wey Especial para mi Porque era la primera vez Que estaba volando a otro país Wey me sentí realizado Les repito Empece el año Bien triste Y bien jodido Yo no esperaba que en cuatro meses Mi vida diera un giro así de grande Con chingas de dinero Y en Miami wey Con Becky G No 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 wey Todo era perfecto Llegando de Miami A mi casita Rápidamente suena el teléfono Hey que onda Luis Quieres ir a estos eventos En la ciudad de México Tendrías que estar como dos semanas aquí Por si quieres Y yo dije Verga Dos semanas Va a ser mucho tiempo Fuera de casa Digo En mis viajes anteriores Me iba tres Cuatro días Y volvía Pero nunca había estado Tanto tiempo Fuera de casa Aparte yo tendría que pagar Los vuelos Y el hospedaje De todo ¿Verdad? Ah Pero ya saben Como tenía tiempo Y dinero Dije Órale Va Y que nos vamos A la ciudad de México Y ahí Ahí Fue la última vez Que salí de mi casa Antes De que mi vida cambiara Ese viaje a la ciudad Iba a ser Muy largo Por lo que antes De tomar el vuelo Tenía que prepararme Entonces Agarro dos maletas Y las retacasé De muchas Muchas cosas Me llevé esta cámara Este micrófono Ese aro de luz Mi iPad Un teclado Cargadores Batería Y mucha ropa Nunca había viajado Con tantas cosas Y fue Para ir a la ciudad Y pues estando ahí Pues hice mis cosas Va Y antes de seguir Les quiero hacer Una pregunta ¿Ustedes Creen en las Corazonadas? En los Presentimientos? Porque Bueno En ese viaje Yo estaba sintiendo Algo Como un Presentimiento Ya no estoy en mi casa Y pues vivo solo Me hacía un poquito De ruido Pero a la vez Me calmaba Porque yo dije Bueno Luis A ver Tranquilo O sea ¿Qué puede pasar? Nadie sabe Que vivo en esa casa Ok Te la paso Te la paso Con la casa anterior Que si Todo el mundo Sabía donde vivíamos De hecho hasta Iban seguidores A tocar Y a saludar Pero Si prestaron Atención Dije Que llegando A esta casa Todo fue distinto Aquí adentro Nunca ha habido Fiesta Aquí adentro Nunca ha entrado Ningún extraño Más que estos Amigos Que estaban contados Con los dedos De una sola mano Nadie Saben Pues donde está esta casa Porque también es una casa Que pasa desapercibida No es una casa Que voltees a ver Y digas A la verga Parece que ahí vive Alguien que tiene mucho dinero Entonces me calmé Y dije Pues no hay nada que preocupar Y ese presentimiento Lo dejé pasar Y a mi lo que me daba Mala espina Era publicar historias Que estaba afuera Porque como saben El Instagram Es público Todos pueden ver Tus historias Y yo recuerdo Haber puesto Una historia Dando a entender Que iba a estar Fuera de casa Por muchos días Acuérdense Armemos las piezas Del rompecabezas Yo no voy a decir nada Ustedes junten las piezas Me quedé dos semanas En la Ciudad de México Y de todos los días Algo Algo Pasó el último Ese día Se hizo de noche Pues si va Ya eran como las nueve Diez Y como era la última noche Yo estaba empacando Mis maletas Guardando la ropa Las cosas Y pues ya Terminé de empacar Suspiré y me relajé Ya que temprano Tenía que agarrar mi vuelo Camino a casa Y estaba listo Para irme a descansar Pero antes de eso Voy por mi celular El cual se estaba cargando Y al agarrarlo Veo un mensaje De mi mamá Bueno No podía ver mucho Porque era la vista previa Entonces le pico Para abrir los mensajes Y cuando los leo Digo ¿Qué? Puta madre amigos Valió madre No sé cómo reaccionar Abrí la conversación Con mi mamá Y a las diez con siete minutos Una foto De la puerta de mi casa Pero sin la chapa Y la puerta abierta Y abajo Un mensaje que dice Te metieron a tu casa Al parecer Solo se llevaron las alexas ¿Qué se hace cuando recibes ese mensaje? ¿Qué se hace? No sé cómo reaccionar Si algo podía sentir en ese momento Solo era impotencia Porque no podía hacer nada al respecto Ya que Yo estaba fuera de la ciudad Y mi casa a muchos kilómetros lejos Pero por suerte Tal vez los ladrones no contaron con eso Pero yo Regresaba al día siguiente Mientras tanto A distancia Hice lo que pude Y tuve una videollamada con mi mamá ¿Qué onda mi hijo? ¿Qué onda ma? Oye mi hijo mira A ver Estoy entrando Mira aquí ¿qué tenías? ¿No le puedes echar flash o algo? No es que no le sé esas cosas Ah bueno Mira aquí si tenías una Una Alexa ¿no? Sí una Alexa Mi mamá no vive conmigo No sabe lo que tengo en mis cuartos No sabe lo que tengo en mis cajones No sabe nada Y con la videollamada Yo era el único que podía ver ¿Qué es lo que faltaba? A ver dale Pues aquí parece que no ¿Esto ya lo tenías aquí? Sí Abre los cajones si quieres Durante la llamada Estaba un policía en la casa Al parecer tomando registro De lo que estaba pasando Pero yo al ver mi casa A través de la videollamada Decía No wey Ahí falta algo Ahí también Ahí tenía un Nintendo Switch No veo mis audífonos Mi webcam Mi bocina Con la que puse la canción De los Black Eyed Peas Pues aquí no sé que tenía Atrás de ti hay un escritorio A ver checa ¿Arriba? No A ver Ah es que se volteó Ahí está el cargador de la laptop Sí Entre todas las cosas que se llevaron También se llevaron La laptop de mis sueños Que no tenía ni el mes De haberla comprado Dije no mames O sea Me falta una laptop Tengo dos Una la tengo conmigo Y otra la dejé en mi casa Sí La que tenía menos de un mes De haber comprado Esa Se la llevaron Yo dije Pinches ladrones Se cuajaron wey Sí No me la llevé al viaje Y ustedes pensarán Qué pendejo wey Te lo hubieras llevado Y yo pensaba lo mismo Pero No No Es más Qué bueno que la dejé Es más Qué bueno Que se la llevaron ¿Y saben por qué? Bueno Pues ¿Se acuerdan que cuando les dije Que la compré Le compré accesorios Para cuidarla Pues bueno ¿Se acuerdan del rastreador Que le pegué? Me siento como si fuera navidad El teclado Pura mamá Yo estoy bien pendejo Para poner todo esto Pero Por mi suerte Le puse rastreador A esa puta computadora Pues bueno Dije Voy a meterme en la aplicación De buscar A ver si sale algo ¿Y qué creen? En la aplicación Me salió una dirección Y aquí en el celular Tengo la dirección De esos hijos De su puta madre Al chile Si están viendo esto Chinguen a su puta madre Estas papas para robar Son pendejos Que ahí tienen la dirección Salió que mi laptop Fue vista por última vez En una casa Ese mismo 27 de mayo Pero A las 3 de la mañana A las 3 de la mañana Se metieron a robar Y ese mismo día Pero en la noche Fue cuando mis padres Vieron que se metieron a robar Y el día siguiente Yo volvía a casa Y obviamente Captura de pantalla Captura de pantalla Grabé Grabé Esta dirección Esta dirección Pero cuando la empecé a ver a detalle Yo dije Güey Yo conozco esta casa A mí se me hace familiar esto Porque las cosas Estaban por mi casa Y esa información Que tuve Se la di a la policía Que estaba en mi casa Y en la llamada Mi mamá Me hace un comentario De algo que vieron los vecinos Es que eran Dísela Los vecinos Que eran dos muchachillos Fueron dos chicos Fueron dos chicos Y las cosas Llegaron a parar Por mi casa Dos chicos Por mi casa Piezas del rompecabezas Y bueno La videollamada terminó Lo mejor que podía hacer Era dormir temprano Para que empezara el día siguiente Y llegara a la casa Pero antes de hacerlo Le hablo a mis amigos Y les digo Güey Se metieron a robar a mi casa Y tengo la dirección De esta persona Acompáñenme mañana Y así fue Ya es el día siguiente En camino a casa A ver los hechos A ver qué pasó Me dijeron mis padres Que ya instalaron Nueva chapa En la puerta De hecho mi mamá Pasó a recogerme En la central de camiones Y mientras íbamos rumbo a la casa Me hace varios comentarios Entre ellos pues Oye Pues checa Que onda con tu amigo ¿No? Alex Porque Hay conocer a esas personas Los que se metieron a robar Te conocen Y no solamente por los videos Es gente cercana Porque eso No es algo que creían mis padres Es algo que también Dicen los vecinos Dicen los policías Y yo creo que cualquier persona Con sentido común De que güey La gente que se metió a robarte Te conoce Y ha estado cerca de ti Pero bueno Llegamos a la casa A la zona del crimen Vamos a ver ¿Qué onda? Valió madre ¿Qué es eso? Sí A ver Pues mira No se llevaron de que Esas cosas El violín No se llevaron las cartas Estas Las de Pokémon Pendejos Pinches Estúpidos Aquí había una cámara Sí Aquí se llevaron Se cuajaron Los pinches perros Lo poco que vi Que me faltaba A través de esa videollamada Que me hicieron No era ni un cuarto De todo lo que se llevaron Porque yo estando ahí En la casa Por fin pude ver Qué es lo que faltaba Cuarto por cuarto Cajón por cajón Pues la laptop Ponle laptop La nueva ¿De acuerdo? A la que tú no se compras Sí, esta güey Vi que faltaban cosas Que Me dolieron Más allá Del valor económico O de lo caro Que hubiera sido Se llevaron cosas Que tienen más Un valor sentimental ¿Saben? Como por ejemplo Güey Tenía un Nintendo Dos DSXL Edición Pikachu Y se lo llevaron También todos Mis juegos Físicos De Pokémon Tenía todo Inclusive un Marshadow Todo hackeado Que me pasó Rodrigo En la secundaria Ah, no güey Y pues Está perdido Los jugadores de Pokémon Ya estarán sintiendo El dolor Pero mis libros Esos si no los tocaron Esos no se los llevaron La bocina no la encuentro Ahí estaba La boceo ¿Te acuerdas? Y los vecinos no vieron nada Pues que escucharon Algo así Que Ahorita quiero También les preguntar Algunas de las cosas Que se llevaron Porque ahorita les muestro Toda la lista Pero algunas Son las siguientes Aquí tengo las cajas De las cosas Que se robaron Ah, porque eso sí Pensarán Ay Luis ¿Y cómo puedes comprobar Que esas cosas son tuyas? Bueno Pues tengo las cajas Y para mi suerte Todo esto que compré A la vez Fue por internet Y la factura Está a mi nombre Ve, empecemos Se llevaron mi laptop Unos audífonos Un Apple Watch Otros audífonos Un Nintendo Un control de Nintendo Bueno, dos Una cámara canon Con todos sus lentes Una webcam Unos Joy-Con Una capturadora Wey, ya es mamada O sea Otros audífonos Pausa, pausa, pausa Estos rateros Si se lo proponen Ya pueden ser streamers O productores musicales O tiktokers Porque hasta un iPhone Me robaron No mames, wey Así que si de repente Ven que de mi ciudad Sale alguien así Pues pregúntenles De pura mamada Oye ¿Y de dónde sacaste eso? ¿O quién te lo vendió? A Luis le robaron algo así Claro que me dio en la madre Que se robaran Todas estas cosas materiales Pero ¿saben qué? Me hubiera molestado más Me hubiera dado más en la madre Que se llevaran cosas Que significaban mucho para mí Como por ejemplo Mis placas de YouTube Pudieron haber hecho la maldad De haber roto todo esto Dejar la estufa prendida No sé, wey Pudieron hacer un desastre Pero lo bueno es que Solamente se metieron a robar Estos eran rateros Pero de los nobles De los que no te hacen daño Solo te quitan todo a la verga ¿Quieren que les cuente algo gracioso? De estos ladrones Es que yo creo que están tontos Bueno, a ver Pues sí Tienes que estar muy tonto Para meterte a robar una casa Y mucho más de alguien Que luego te va a hacer un video Como dirían por ahí Ven a robar Y más que te atrapen Y te suban a YouTube Pero ahorita vamos a eso Estos ladrones como que tenían Un cacahuate De cerebro Porque, wey Ya estás en mi cuarto Órale, va Como un video de July, wey Agarra todo lo que puedas Y llévatelo Porque no solamente Se llevaron mis cosas Se las llevaron En mis mochilas Wey Agarraron mis mochilas Y las retacaron De mis propias cosas Nintendo Switch Creo que hasta una mochila Se llevaron ¿Te acuerdas? La Calvin Klein ¿A poco? ¿Dónde está? Es el colmo, wey Ya Es el colmo, wey Al Chile Se llevaron Una mochila La cual me acompañó Toda mi vida O por lo menos En momentos Muy especiales ¿Se acuerdan De un video Que hice Hace mucho Donde les cuento La historia De que fui a un meet and greet De a mi artista favorito Y me firmó mi violín Pues bueno Esa famosa mochila La agarraron La llenaron de cosas Y se la llevaron Eso No tiene perdón Volvamos a la historia Donde nos quedamos En que llegué a mi casa Pero no podía perder Mucho tiempo En ver Qué es lo que faltaba Tenía que actuar E ir A la dirección Que decía el celular Vamos a inventarle Un nombre Obviamente No voy a decir La calle real Ni nada Vamos a inventarle Un nombre Y que mis cosas Marcaban Que estaban En la calle Nubecita En la casa 123 Bueno Ahorita Antes de que se haga De noche Voy a ir a Nubecita 123 Y enfrentar A esta persona Para esto Yo no estaba solo De hecho Cuando llegué a mi casa Ya estaba con mi amigo Jorge fue el que me acompañó Dijimos Bueno Vamos con los vecinos A preguntarles Si vieron algo Ni he regresado Del pincho viaje Y ya Haciendo pinchos Corazos A la verga Ese güey vio todo Pero no hice nada Lo malo que no puede hablar Canta güey ¿Qué pasó? Estás coludido Me dice la vecina Con un tono de voz Lleno de sabiduría Mientras se chingaba Un cigarro Yo vi a unos muchachos Pero como que Yo dije Son conocidos Porque O sea Como que Le gritaban El nombre Pero pues Yo acá Ah Si gritaron El nombre Si O sea Como Y es que Dicen ellos No No ha de estar No ha de estar O sea Ah Traían playera negra Eso me llamó Porque Ay Que en este Son Sí 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 Pero Nada más Bueno Gracias Muchas gracias ¿Oyeron eso Que dijo la vecina? Sí Cómo no Los chavos Traían playera negra Hasta creí que eran tus amigos Porque estaban afuera Gritando Luis Y yo por dentro Entonces fueron dos chicos Fíjense güey Cuando me dijeron Que se metieron a robar Yo pensé Ah La verga Igual se metieron Pues los señores Acá mamados Peligrosos Pero güey Se metieron dos chavillos güey Otra pieza más Del rompecabezas Y bueno ya Yo con esa información En mi mente Empecé a teorizar De que ¿Quién pudo haber sido? Pero la lista de opciones Era bien corta güey O sea ¿Quién güey? ¿Quién? ¿Quién más conozco Que sea joven Que vive por aquí Que me llama Por mi nombre Luis Que entró Cuando sabía Que no estaba Que supo Cómo entrar Que supo Qué puerta tenía Y cómo entrar Cómo supo Que tenía dinero O cosas de valor Cómo supo Todo eso ¿Quién? A estas alturas ¿Quién güey? Pues estoy loco güey Entonces Jorge y yo dijimos Ok Tenemos más información Pero Hay que sacarnos de dudas Y Vamos a ir a esa casa Vamos a ir a nubecita 1, 2, 3 Para ver Porque tal vez me equivoco Pero yo creo Que ahí vive Antonio Entonces Que vamos Caminando Porque güey Queda caminando Coño Entonces nos acercamos A la dirección Saqué mi celular Para comprobar La dirección Y En efecto La dirección Que marcaba Nubecita 1, 2, 3 Era la casa De Antonio ¿Y cómo lo sé? Pues bueno Porque hace unas semanas Yo pasé con mi balón De básquetbol Por ahí Y lo vi salir De su casa Junto con Alex Yo iba pasando Con mi balón De básquet Y recuerdo Haberlos visto No sé Qué estaban haciendo Estaban ahí dentro Salieron a un carro Nos vimos Y eh Nos saludamos Si es él Si es él Se metió a robar Hijo de toda Esa puta madre Si es él Porque te juro Te juro Te juro Te juro Que una semana Antes yo pasé Por ahí Con mi baloncito De básquetbol Y esa vez Que pasé Y no digo Que sea cómplice Pero Pero Sabe qué pedo Entonces Llegamos Anoto el número Del poli Y le llegamos Esta historia Continuará De inmediato Bueno Hola buenas noches Buenas noches Soy Luis Que le robaron la casa Le marcamos al policía Al mismo Que estuvo con mis padres Tomando registro de todo Porque muy amablemente Nos dejó su número Pues le marcaba precisamente No sé Para requerir de Alguna unidad O de su presencia Para ir ahora Vamos por ellos Aquí está la dirección Las cosas ahí están Mañana quién sabe Mañana pueden estar En Nuevo León En Monclova O en otro lado Señor oficial Si no vamos Hoy por mis cosas Ya no las volveré a ver Si es este El lugar donde está La laptop Sí Y totalmente Es esa persona Le dije a tu papá Le dije Es alguien que conoce Porque exactamente Supo que no ha estado Y exactamente Sabe las cosas que tiene Y pues Usted es el bueno Que dice Vamos por él Exactamente Ahorita no te puedo Poder yo Porque estoy en una caseta Déjame lo digo Al encargado De ir del sector Y le comunico contigo Para que vaya Ahí a tu casa Y veamos qué puede hacer Ok Me parece muy bien Sí pues espero la llamada Entonces Pasaba el tiempo Y no nos respondía Nos tenían esperando Pues bueno El 911 Hola qué tal Buenas noches Bueno Bueno buenas noches Si es el número ¿Verdad? Que diga Ah tú hacías bromas Llamando a la policía En la secundaria ¿Verdad güey? Que me cuelgue Diez años esperando Este momento Es que me cuelgue Bueno Si no nos apoyan Nos va a tocar ir a nosotros A ver qué pedo Con esa casa Y si no güey Pues ya en último caso Pues vamos Sí güey O sea El chiste es hacerle Saber al rato Que ya sabemos Que es él Que tiene las cosas Sí es que hay que pensar Que se salió con la suya Y la verga Así que fuimos A la casa de Antonio Digo A Nubecita 1, 2, 3 Prepárense Pues ya valió verga amigos La beben o la derraman La beben o la derraman A ver Están enviando mensaje Ah Me pone Que todo salga de lo mejor Y un pulgar Suerte Ah me mandó un audio Ah la foto que tiene güey A ver qué dice Incluso pues manifiestale Ayer muchacho Y le sabes que Pues regresamelas Y ya sin pedos Y pues nos olvidamos de todo Y si en caso que no Le tengo suficientes pruebas Para materte a la cárcel A lo mejor este Piénsala bien Devuelveme las cosas Y hace un problema Y lo único que viene con la autoridad Nada más para que me regresen mis cosas O sea manejalo de esa forma Para que pues como tú dices Si no quieres meter la demanda Pues bueno Pero la verdad Yo creo que esa gente No debería de tener piedad Porque esa gente Nunca entiende desgraciadamente Y que nos vamos caminando Rumbo a Nubecita 1, 2, 3 O sea aquí al lado Y que Dios nos bendiga Va a valer verga Aquí a la vuelta güey En cosa de 3, 4 minutos llegamos Veo su casa Y pues Y sale Salió alguien Nada más ni nada menos Que el mismísimo Antonio Les voy a recrear la conversación Tengo todo el video de esa conversación Pero Si Antonio Sus familiares lo quieren ver Ahí está en la fiscalía Porque habló un poco de más Y yo no me voy a meter en esos temas No soy chismoso Yo vengo por mis cosas Me dice ¿Qué onda panita? Y rápidamente le digo ¿Qué onda güey? Saca las cosas que robaste Y me dice ¿Qué? Ayer viernes a las 3.20 de la mañana Se matieron a robar a mi casa Los vecinos vieron dos jóvenes Y de todas las cosas que te llevaste Te llevaste una laptop La cual tiene un rastreador ¿Qué es este? El cual apunta que la última vez que se vio Fue aquí En la calle Nubecita 1, 2, 3 Y pues Vine aquí Esta es la calle Nubecita Ah Y tu casa es la 1, 2, 3 ¿Qué pedo? Y el punto es que pues lo negó Dijo Ah No Y yo de Güey Aquí dice que las cosas estuvieron aquí ¿Qué dirás güey? Pasaron por afuera Marca que está en la calle Güey Marca que está adentro de la casa Güey Y se agarra a decirme No güey Pues yo no fui Yo ahorita voy a una fiesta Y yo de Güey Qué verga tiene que ver Que ahorita vayas a una fiesta Ahí viene mi Uber güey Ya está llegando Güey Tú no vas a ir a ningún lado Saca las cosas por favor Y ahí es donde le digo Güey No hay pedo güey Nomás dámelas Y ahí muere Y ay güey Voy a resumir esto Fueron como 20 o 30 minutos Con lo mismo De güey Saca las cosas Y de recibir un ¿Qué? Hasta se ofendía Y mientras estábamos hablando Llega un carro Y se estaciona Y Antonio Dice mira Ya llegó mi Uber Y yo ah Espérame güey Y que voy con el Uber güey Me le acerco Y le digo ¿Qué onda carnal? ¿Pasas por él? No no se va a subir Es una puta rata Se metió a robar Y ahorita ando viendo que pedo Usted váyase Le pago la carrera No le pagué nada pero Le dije él no se va a ir Cancela el viaje Y el Uber no la pensó Dijo muy bien Y se fue güey Y eso está chingón güey Como que todos tenemos Un odio Asco A los ladrones güey Entonces se va a su Uber Y regreso con Antonio A decirle otra vez Güey Saca las cosas No aquí no hay nada Aquí no hay nada Y les digo Entró como en más detalles Pero mira yo Porque dio a entender que Igual y no era él No es que en mi casa Llega a venir gente Pues que tipo de gente güey Pues que haces en tu casa güey Y acto siguiente Que creen Llega otro carro Pero ese se estaciona Y saliendo del carro Llega Adivinen quién Alex Llega Alex Al cual yo ya tenía Mucho rato sin ver Llega Y le digo Que pedo güey Que haces aquí Y Alex No güey Pues me habló este vato Que estás aquí Que hubo un pedo Y pues como aquí vivo En corto vine Que que pasó Que Y yo le digo Ah Déjate cuento Que es lo que pasó El día de ayer El día de ayer A las 3 de la mañana Se metieron a robar A mi casa Y la última ubicación De mis cosas Está adentro de la casa De este vato Mira Velo tú mismo ¿Qué dice aquí? Eh... Nubecita ¿Qué número? 1, 2, 3 ¿Qué dice ahí? Nubecita Antonio Güey ¿Tú qué harías? Si tu compa te dice Oye Tu compa se metió a robar A mi casa Y sus cosas están ahí dentro ¿Tú qué haces? Opción A Estar parado Sin hacer nada U opción B Ah ¿Qué pedo? Eh sí Antonio ¿Qué rollo con esto? ¿Podemos pasar a ver Qué es lo que tienes ahí? Porque hay marca güey Nomás vamos a ver Si se supone que no tienes nada No tendrás problema Pues ¿Cómo creen que brincó Mi gran amigo Alex? Pues no hizo nada Yo ya me estaba hartando Y dije güey Le voy a marcar a una patrulla Y Antonio Tú márcale güey Pero de aquí yo no me voy a mover Y yo de Güey Es que está cabrón Pim pam pam Le marco a la policía Y viene una unidad en camino Y acto siguiente ¿Qué creen que pasa? Pues Llega otro carro Y se estaciona Y yo dije ¿Ahora quién va a ser? Y oh sorpresa Era la mamá de Antonio La cual pues como que vio Gente afuera de su casa Y su hijo afuera A ver pensando A ver problema ¿Qué pedo? Pero llega diciendo ¿Qué está pasando aquí? Y yo le digo Ah buenas noches señora ¿Es su hijo? Déjenle cuento Lo que pasa es que la madrugada de ayer Como a las 3.20 de la mañana Se metieron a robar a mi casa Y pues las cosas indican que están Aquí en esta dirección Nubecita 123 Y es aquí en su casa Y pues vengo a recoger las cosas que se robaron Y la señora Wow güey Neta Me sorprendió Yo pensé que por ser pues un adulto Está viendo Las pruebas Está viendo Que no es un chiste Que no es cualquier cosa Y que me estoy presentando con pruebas De que en su casa Están cosas que me robaron Yo pensé que Me iba a dar la razón O algo Pero Se enojó Y la señora que agarra y que dice No no váyanse 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 de mi casa Tú no te recargues en mi carro Y fue de Wow güey O sea A ver Es que a mi en lo personal Vamos a hacer este ejercicio Y por ejemplo Mi mamá Llegan dos cabrones y le dicen ¿Qué onda señora? Se metieron a robar a mi casa Y las cosas indican que están Adentro de su casa ¿Qué onda con su hijo? Güey Mi mamá Por lo menos Voltearía a verme Y si me diría ¿Es cierto hijo? ¿Por qué las cosas de estos chavos Están adentro de la casa? ¿Qué hiciste cabrón? Mi mamá es la primera En mandarme a la verga Y echarme a la patrulla güey Porratero A huevo que sí Pero pues Creo que no todas son iguales Y la mamá de este güey Pues lo defendió Váyanse Váyanse Le voy a hablar a la patrulla Tío de Señora No se apure Ya vienen caminos Le acabo de hablar a una Los voy a grabar Tío de Señora Si quiere le paso los videos Que yo he estado grabando Todos estos días No hay problema Yo también los estoy grabando Y estábamos ahí todos Y de repente Llega otro carro Pero ahora Era una patrulla Y yo de Ah Ya llegó Y me le acerco Pero me da risa güey Que la señora como Se acerca más rápido a la patrulla Y yo de Señora Yo la pedí O sea Yo pedí a la patrulla ¿Usted qué va? Se baja el oficial Y dice ¿Qué onda? Buenas noches Y la señora Buenas noches Buenas noches Y yo de Señora Permítame Yo fui al que le habló ¿No? Y el oficial Dígame ¿En qué puedo servirle? Y le platico Lo que ya he dicho A lo largo de todo este video Fíjese que ayer Se metieron a ro Y las cosas Están aquí dentro A ver Y el oficial agarra Y dice Pues sí Pero Pues bueno Está haciendo su trabajo Y me dice ¿Y ya pusiste tu denuncia? Y yo de Pues no Aún no Y quise hacerlo Pero ustedes abren hasta el lunes Para poner las denuncias Y quise hacer algo por mi cuenta De hecho estuve hablando con oficiales Para que me apoyaran en esto Pero como que todo eso Le entró por un oído Y le salió por otro Porque dijo Pues sí joven Entiendo Pero tienes que poner tu denuncia primero Y yo de Aquí están mis cosas Güey Ya mañana no van a estar Coño Y fue de Ok 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 Ya a la verga Güey O sea Quise venir en buen pedo Quise pedir mis cosas Me niegan las cosas No me dan nada Quiero apoyo Tengo que ponerlo al lunes Va Va Nobre Que ustedes chinguen a su madre Ya Yo me fui Güey Ya Ya Qué asco Güey Qué puto asco Ya andaba bien emputado Y me fui a la casa Y ahí estaba con mis compas en el patio Pues hablando sobre lo que acababa de pasar Ahí me ves bien enojado Y Jorge se prende un cigarro Diciendo ¿Qué mamada va? Y yo de Sí güey Ni me gusta el tabaco Pero vi a Jorge fumándole Y le dije A ver güey Préstame Y que agarro un cigarro que lo prendo Lo meto en mi boca Y le jalo Y digo Hijos de su puta madre Y ahí andaba güey Dando vueltas en el patio Diciendo pues Qué mamada Qué mamada Ahí están Ahí están Qué mamada Y en eso Tocan la puerta De mi casa Y abro güey ¿Quién es? Y oh sorpresa Era mi gran amigo Alex Llega Alex y dice Eh güey Pues qué pedo Que acaba de pasar Y así Y lo pasé al patio con nosotros Y pues ¿Se acuerdan que les dije Que a mis amigos No les cae bien Alex? Por X o Y razón No les cae bien Todos se le quedaron bien Y me llegó un mensaje Abajita a la mano De un amigo mío De los que estaban ahí Y me dice Güey Dile que se vaya a la verga Y yo Como no entendía Como por qué Yo pensaba Como todos somos de este equipo ¿No? Todos estamos del mismo lado Pero mis amigos No estaban nunca de acuerdo Con que ese güey estuviera ahí Al final Estábamos hablando ya un rato Y al final Todos se fueron Y me volví a quedar Solo en la casa Pero Ya no como antes ¿Saben? Antes me sentía triste y solo Ahora me sentía Triste, solo y sin nada Recién robado Yo dije Güey ¿Por qué? O sea ¿Por qué? Y ahí fue donde mi salud mental Se empezó a ir A la verga Los cuatro acuerdos Me los pasé por el culo Güey El primer acuerdo dice Sea impecable con tus palabras Yo andaba mentando madre Segundo acuerdo No te tomes nada personalmente Güey Se me atirran a robar a mi casa ¿Cómo no me lo voy a tomar personal? Tercer acto No hagas suposiciones Pues yo supongo que ese cabrón Fue el que se metió a mi casa Y el cuarto acuerdo es Haz siempre lo máximo que puedas Y eso fue lo que hice Dije bueno Me chingaron Lo que tengo que hacer Es hacer lo correcto Por la vía legal Voy a poner mi denuncia Entonces al día siguiente Viene un compa Y le cuento mi plan Eh pues los voy a denunciar Y mi compa se ríe y me dice Buena suerte güey Si bien te va Te arreglan el siguiente año Y yo de No me digas eso güey Tenía que ir a poner la denuncia Pero para ello necesitaba pruebas Aparte de lo que yo tenía grabado Y de las capturas Ocupaba un video Porque si amigos En esta casa Yo no tengo cámaras de seguridad Les digo Yo pensaba ¿Para qué las ocupo? Nadie sabe que vivo aquí Me la llevo tranqui No tengo pedos con nadie Pero pasó eso La noche que Alex vino a mi casa Y estuvo en mi patio Me dijo Oye Yo en mi casa tengo cámaras de seguridad Puedes ir a verlas A ver si encontramos algo Porque al final de cuentas Antonio Es mi vecino Y yo de Por favor güey Por favor Vamos mañana a ver tus cámaras Y fue lo que hicimos Me dijo Dame información ¿Qué día fue? ¿A qué hora? Y yo le dije Pues checa Intenta buscar el 27 de mayo Y ponle como a las 3.20 de la mañana Que es la última hora que me registra aquí Y me dice Va, va, va Sí, déjalo, hago Y sale una repetición Y oh, sorpresa Vemos en la cámara A dos jóvenes De playera negra Caminando rumbo a la dirección Que da a mi casa Son los dos de playera negra Son ellos Le pusimos cámara rápida Cámara rápida Cámara rápida Y oh ¿Qué creen? Por ese mismo camino Unos 10 o 15 minutos después Vuelven a pasar Los jóvenes de negro Pero Ya no con las manos vacías Sino Que con una bocina Una mochila Otra mochila Caminando Y dando a la izquierda A la casa De Antonio No mames Las cosas Ahí están wey Ahí están wey Insisto wey Hasta para robar Son pendejos Wey Pinche idiota Wey El chile Míralo wey Ahí están las dos mochilas Wey Caso resuelto Yo le dije a Axel Oye wey ¿Puedo grabar esto? ¿Me has permiso de grabar tu pantalla Para tener este video? Y me dice Si wey Grábalo Es más Te paso el video De las cámaras El original Y yo de Ah estaría muy bien Pero al parecer Se ocupaba una memoria USB Y a diferencia de antes Ya no tenía la feria Ni el tiempo Para comprarla Ah bueno Entonces dije Ok está bien Con este video tengo Y mañana Vengo por el video Me compro una memoria Y ya está Órale pues Nos vemos mañana Y mientras tanto Regreso a la casa Ya con más evidencia En mi celular Y que me pongo en la computadora A crear una carpeta Con todas las evidencias Que tenía Porque el día siguiente Era lunes Cuando abren la fiscalía E iba a poner mi denuncia Pues ahorita Ya es de noche Aquí en la computadora Voy a empezar A armar todo Todas las grabaciones Todos los videos Aquí está El video más rápido Que voy a editar en mi vida Ahorita voy a conseguir Fotos del vato Su nombre Recopilar las pruebas Meter estos videos En una USB Porque pues mañana Se irá a hacer la denuncia Y no Pinche carpetita con madre Creo que nunca le había echado Que tantas ganas a un trabajo Entonces Tiene la parte aburrida Pero es lo legal Tuve que hacer una lista De todo lo que me robaron Y ahí fue donde tenía Más tiempo De ver qué es lo que me robaron Y vete A la Verga Me ando echando un video De la aquí Mientras me pongo a contar Todo el gasto Ay 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 Si es mucho dinero Incluso mientras hacía La lista de lo que me robaron Me di cuenta De que me habían robado Más cosas Si quieres una verga Ay no Güey Verga Puta madre Güey Hijo de su puta madre Güey Entre más veo Más se han robado Cabrón Hijos de puta Guau Se robaron Todos mis estabilizadores No seas mamón No seas mamón Güey Ay 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 Me estoy poniendo muy triste Amigos Nunca me había pasado esto Siento feo En mi corazoncito ¿Saben? O sea Estas son cosas Que alguna vez compré Para utilizar Son cosas que Siete mil pesos Y si se preguntan Que fue lo que me robaron Corre video ¿Saben? 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 Como 10 mil dólares Me robaron Lo estoy procesando, amigos Lo estoy procesando, o sea, en primera Yo no sabía que tenía tanto dinero Ah, bueno, es que son cosas que, a ver No es como que me compré todo eso ahorita Son cosas de año Chale, güey, ¿por qué? 200 mil pesos Para mí es un chingo, no sé ustedes Tal vez alguien me está viendo y dice Ay, 200 mil, güey, por eso yo era así ¿Saben otra cosa que me dolió? Se robaron un iPhone que ahí tenía Y bah, es algo material Pero, güey, dentro de ese iPhone Tenía un número, un número que tengo tatuado Y, pues, me lo robaron En fin, llegó el día siguiente Y llegué a la fiscalía Con una carpeta, impresiones, computadora Toda la evidencia para poder mostrarla A la verga, güey Nunca había pisado una... ¿Fiscalía? ¿Cómo se les dice? ¿Comandar? No, no sé Esa cosa, güey A la verga, güey Qué lugar tan triste ¿Neta entras, güey? Y te absorbe una vibra Pesada, güey Pesada Llegabas y volteabas Y veías gente golpeada Gente quemada Gente llorando Gente enojada Verga, güey Si el infierno existiera Sería ese lugar Pero bueno, güey Yo llego con la recepcionista Y le digo Hola Eh, pues Quiero poner una denuncia Y la señora con cara como de mierda, güey Como si conociera todos mis pecados Y con mucho asco me dice ¿Qué? ¿Y yo? Pues es que se metieron a robar a mi casa Ah, eh Pásale allá Sóbrele Y para no hacerles el cuento tan largo Pues llego Con el agente Me dice Cuéntame las cosas como pasaron Y vuelvo a contar Todo lo que ya conté en este video Y me dice Ok, va Ya está bien Y me hace un comentario Oye ¿Y no tendrás los videos de la cámara de seguridad? ¿Pero los originales? Me estás mostrando lo que grabaste Muy bien Pero estaría con madre que también tuvieras el video original Lo tienes Y yo de Pues no Pero de hecho Hoy lo voy a pedir, ¿no? Bueno Muy bien Y salgo del lugar Con mi denuncia correctamente hecha No voy a mostrar los papeles Digo, no se pierdan de nada Lo que está aquí escrito Es lo que les dije en este video Y en la tarde Iba a ir de nuevo a la casa de mi gran amigo Alex Por los videos Pero Ya parece un chiste O sea Wow O sea Estoy así Así de pensar Que esto es una broma, güey O sea Tengo fe De que esto es una broma Pesada Y cámara oculta Porque ya son muchas mamadas Oye Y ahorita por la Los videos Originales De las cámaras Que tanto grabé Y no están O sea Se eliminaron Hay Hay un margen de tiempo En el cual las cámaras Pueden almacenar Y no se grabó, güey Pero de todas formas Lo bueno es que Vagamente grabé con mi cámara Esos momentos Que sucedieron Del robo No sé No sé O sea Tal vez solo estoy molesto O sea Es que Qué necesidad De estar pasando todo esto De que fiscales vengan a mi casa A estar pidiendo cámaras Oye, güey Creo que yo estoy más jodido Creo que los ladrones Están bien tranquilos O sea Qué pedo O sea Así le hacemos Ese es el pinche mensaje Que vamos a dar Métanse a robar casas Que total no hay pedo O sea Si te metes a robar una casa Adelante Oye Por más que te graben Por más que literal O las cosas que te roben Indique la ubicación de tu casa Y estés atrapado Y tengas todo No te van a hacer nada, güey Porque no hay pedo Porque Porque si hacen algo Es en años Y para cuando pasen esos años Tú ya puedes estar en otro país O a la gente se le olvida Ok, ok Qué hueva Que todo se tenga que jugar chueco Me robaron Cosas Están robando el tiempo Están robando Incluso la La puta fe, güey La fe Me dejan así Y ellos Fueron los únicos beneficiados De todo esto Ese es el puto mensaje De verdad O sea Así se tienen que hacer Las cosas De verdad Disculpen 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 Pero ¿A quién le cuento, güey? No tengo a nadie A quien cantarle tampoco Pero bueno El niño quería vivir solo Aquí tienes Ya había hecho Todo lo que está en mis manos Poner la denuncia Fin Y esperar Y esperar Y esperar Y mientras pasaba Todo esto Pues Me desaparecía En las redes No quería dar Muchos detalles Y más allá de eso No tenía ganas Que me vieran Estaba jodido Lo único que puedo hacer Es esperar A que la policía O como se llamen Hagan su trabajo Y yo pues Venga Vamos a levantarnos Y fui paso por paso Lo primero que hice Claro Fue poner Cámaras De seguridad ¿Escuchan eso? Ya están instalando Las cámaras, perro Ahí no me veo A ver, espérame ¿Qué se escucha? Ya no se escuchó nada Ya están instalando Las cámaras Hubiera hecho esto Desde que llegué Y me mamé Pero Ey Tenía que pasar Para que pasara esto Y con el tiempo Ok El caso fue avanzando Vinieron agentes a mi casa Pasaba el tiempo Y dije Bueno pues Voy a reírme de esto Y mandé imprimir una lona Una advertencia Para los futuros rateros Que intenten Entrar a esta casa Ah Puto que seas Un poquito más chiquito Al puto que cachemos Robando Dejar al puto en rojo Le meteremos Una escoba en el culo Ey aquí unas imágenes De cámaras de seguridad Una del AMLO Una virgen Pinche semestre De diseño gráfico Le meteremos Un palo de escoba En el culo A la verga Una pistola Vereta PNG Que el que nos imprima Diga Que pedo Bueno es mi jale Yo tengo un peluche así Yo tengo un pixel A la verga Imprimida acá Ya de paso Fotos Ni al caso Que diga No hombre güey Si imprimes eso Yo te doy 100 pesos a ti Calidad media Baja Calidad 3 A la verga De que No es la lona Que sale mil pesos Bueno echame un tabloide Bueno Disculpa Es lona Esa me era Si es que se matieron Van a robar a la casa Y No hombre Pues ahí Para ponerla en la puerta Eh pues Al chile no salió tan caro Como pensaba Yo si me esperaba Unos 600 500 180 Después de que te meten En la verga Todavía no es tanto Ya quedó la lona No hombre amigos Ahorita Que la recogimos Se la andaban curando Los que la imprimieron Pero vamos a ver Ya la vi Ya la vi Ya con esto Los robos Bajan un 500% Oh yeah Así wey No mames Se quedó bien verga Y los meses Fueron pasando Fueron muchos meses Tristes wey Si se preguntan Que hacía en todo este tiempo Que no estaba activo Pues nada Estar aquí Dirán Nah no es cierto wey Todavía tienes chingos de dinero wey Seguro andabas inactivo Porque andabas de aquí para allá Cuando me robaron todo Perdí todo wey ¿Cuál dinero? Creo que me da risa Y bueno Los meses pasaban Yo no esperaba nada Pero Como que el destino Me echó Un poquito de brillo Como que vio que me estaba apagando Y para no dejarme morir Me envió un par de cosas Entre ellas Pues bueno ¿Se acuerdan que fui a Miami? Ups Olvidé una cámara En casa de un amigo Que hice allá Le mando un saludo Se llama David Y me la mandó Aquí a mi casa Directo de Miami A Saltillo La cámara Que se me quedó allá De todas maneras me chingué Si no hubiera sido pendejo Y me lo hubiera traído a mi casa Me lo hubieran robado Y lo hubiera perdido Pero por suerte La dejé en Miami Y me la envió un amigo Pero pues Me cobraron Cuatro mil pesos De aduana Y cuatro mil pesos De envío Ocho mil pesos Total wey ya A la verga Aja Ultra Sola Ultra Ey Se rompió No mames También recuerdan El número de teléfono Que me tatué Y me robaron Pues oye Como por diciembre Lo pude recuperar Por favor marque el número Que desea suspender O reactivar Nuestros ejecutivos De servicios Se encuentran Atentiendo a otros clientes Con Luis Leonardo Finalmente Te envió un mensaje Que dice prueba Me dice Que número te llega Escuché que te llegó algo ¿Cierto eso? Que número dice Pendejo 844256 3286 Eso es todo Se funcionó wey Y eso fue lo que pasó amigos Acaban de escuchar Una historia incompleta Porque como les dije al principio El caso sigue Y todos están libres Nada ha pasado Y como ya pasaron Más de 12 meses Quise hacer este video Entonces dije Bueno Voy a aprovechar en este video Preguntar Si de pura casualidad Conocen al Mejor abogado de la ciudad Que se ponga en contacto conmigo A este correo Porque igual Y se puede hacer algo al respecto Y ya le doy su parte al abogado Yo ya di por perdida Las cosas que me robaron Ahorita han de estar En una casa de empeño En marketplace De hecho Ya de huevos Si uno de ustedes compró Algo de lo que me robaron Escríbanme wey Díganme quien les vendió ese pedo Y si no me dicen Está bien wey Quédense en su puta conciencia Que lo que tienen ahí No lo consiguieron ustedes Y que tal vez nunca lo consigan Porque no valen verga Y bueno ¿Qué ha pasado conmigo? Nada wey Aquí he estado en la casa Yo ya ni quería hacer videos wey Dije Ya la verga Y estoy aquí Para darle las gracias amigos Muchas gracias amigos De verdad Todos los días veo comentarios Ya saca video Te extrañamos Te queremos Desde el año pasado Wey Son los mejores Se hacen cuentas de fans Hacen edits Un cabrón se tatúa El logotipo del canal Están locos Muchas gracias Ustedes son los únicos Que me escuchan Todo lo que conté en este video Me lo he estado callando Al final me callo Porque digo ¿De qué sirve? Y hoy entendí Que si sirve de algo desahogarse Porque después de contar esto Me siento libre Y aunque no tenga nada Voy a intentar hacer esto Y fue el video de hoy Muchas gracias amigos Y con respecto a esta gente cercana Que me ha hecho daño Les quiero decir algo Y es que No los odio No les tengo coraje ¿Saben por qué? Porque el odio Es lo mismo que el amor Es estar pensando Todos los días En una persona Así que no wey Yo no los odio A mí me valen verga Y si tienen algo que decirme Vengan a mi casa Ya saben donde vivo Hasta se han metido En todo este año No lo han hecho Solamente he visto Que tiran mierda Pero pues ¿Qué? Y para acabar Oh sí ¿Qué creen? Pues hace unas semanas Me encontré a Antonio En la calle Y no les voy a decir mucho Pero me da risa este vato Porque me dice No wey Es que ya me cambié de casa Y yo de Ah Pues ¿Por qué wey? Si no hiciste nada Si eres inocente Este vato también me da risa Porque me acuerdo Que antes Me seguí en Instagram Y luego pasa este pedo Y me deja de seguir Pone en privado su perfil Después quita su foto Y después cierra su cuenta Ah chingapos ¿Por qué wey? Si no hiciste nada Si eres inocente wey Si eres inocente ¿Por qué cierras tus redes Y te cambias de casa? ¿Y con qué dinero Te cambias de casa Si se supone que no tienes? Bah Me imagino que has de dormir Muy tranquilo cabrón Y pues es todo lo que tengo que decir por hoy Y no se apuren Que si en algún momento Sale algo Si vienen Si me la hacen de pedo O si un día amanezco golpeado Ya saben quién fue Porque qué casualidad Y este año que estuve calladito No me pasó nada Y después de este video Me pasa algo Ya sabemos quién fue Y bueno gente Ese fue todo el show del día de hoy No olviden que mi nombre es Luis Tampoco olviden Que ya perdí todo Que la neta Ya me vale verga Wow, wow, wow Desperté bien empinado Sin nada de feria El chante me embargaron Pero a mí me valió verga Las rucas me hicieron pensar Que no hago nada Por poco me la creo Pinche vida cagada Van a salir sus jefecitas de que No, mi hijo no es ratero Putas ratas Hijos de su puta madre cantante